...del recurso. ¿Me puede llamar un poquito más tarde? ¿En cuánto tiempo? Es que es un problema... En media hora. No le puedo llamar antes, es que se lo digo porque antes de que hagamos un cobro que hacen automáticamente por su tarjeta y quisiera evitarlo. Bueno, yo ya no le... el tema de la tarjeta. Es lo que le quería comentar, que como no se ha podido hacer ejecutivamente esto, por eso quería hablar con usted. Voy a tardar dos minutos, ¿eh? Venga, dígame. Sí, vamos a ver. Usted era socio nuestro del departamento de música de España. Han estado ustedes, digamos, abonados con una oferta que nosotros lanzamos y ustedes han mandado, digamos, un formulario donde ustedes se dan de baja, ¿verdad? Sí. El motivo es, ponen ustedes como concepto, ponen tema económico. Quisiéramos saber cuál es el problema que han hecho ustedes. Bueno, me lo ha hecho mi hija porque es que yo no lo pongo. Es que no lo he puesto ni una sola vez. Esa es la verdad. Yo no lo uso. Pues es que le comunico de que eso no se puede hacer así. Usted no se puede dar de baja así como se ha hecho. Ah, bueno, yo, yo, a mí me dieron, me dieron que le darse de baja, era poderlo. Le dijeron que el otro día que sí, yo ya lo tengo acomodado de baja. Vamos a ver. Ustedes se hicieron una oferta que era 99 céntimos, tres meses, y ahora íbamos a pasarle un recibo de 14,99. Ustedes, antes de que llegara ese recibo, han mandado un formulario donde, en este escrito, Pero a mí, pero perdóneme, a mí ya me han puesto un escrito diciéndome que sí, que ya está durado. No, pero no, no, el escrito que le han dado es que está recibido, digamos, el e-mail, como que ustedes... Yo, si ustedes me lo pasan, yo le digo al banco que lo devuelva y si no puede, me meteré por vía judicial. Yo no voy a estar discutiendo eso porque es absurdo, vamos, que me interesa, no me interesa. Yo le entiendo perfectamente lo que pasa que hay unos reglamentos oficiales y, digamos, Bueno, pues ya está, pues ustedes me lo mandan con el reglamento oficial y ya está. No, 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 yo simplemente le digo, le comunico lo siguiente. Yo tengo su número de tarjeta, se lo digo porque al ser una persona, usted, como me está haciendo, que no tiene educación ni me está usted dejando explicárselo... Llámale otra vez. Uy, ¿cómo está el papi? Dígame. Señor Alfonso... Oiga, mire usted, no me vuelva a usted a decir que yo no estoy educado, ¿eh? Haga usted la pago de no molestarme más porque si no, entonces sí le voy a demostrar que estoy mal educado. Bueno, yo... Que no me vuelva usted a llamar, le he dicho. De acuerdo, yo simplemente le quiero comunicar de que no quiero... Llámale otra vez. Vamos a... Escucha, si se pone, te pones tú, ¿vale? Vale. Y le dices, papá, es que claro, es verdad, que te pueden hacer eso y tal, y ya apareceré yo, ¿vale? Sí, dígame. Papá. Dime. Que te estoy llamando desde hace un rato y estás... Sí, ¿por qué? Porque me acababa de llamar un tío de... Y me había dicho... Porque me dicen que me van a cobrar los 14 euros porque que no podía haber anulado eso, que si para arriba, que si para abajo. Claro, yo también me han llamado a mí para mi cuenta y te digo, te iba a llamar para saberlo porque a mí me han dicho que me lo van a pasar sí o sí, que como tienen mi tarjeta, que me lo pasan sí o sí. ¿Tú qué le has dicho? Yo voy a llamar al banco. Pero es que le vas a dar de baja ya. Yo le voy a decir al banco que no vaya a pagar eso de... Es que es un descaro, es que eso no es lo que dijeron. Además, yo tengo un escrito donde me dicen que es esto. Y le digo, es que no estoy interesado, que tal y que guay, me dice, usted lo que es muy mal educado... Y entonces le he colgado, me ha vuelto a llamar y me digo, vaya usted a tomar un poco de... No me vuelve a llamar si no quiere saber lo que es mala educación. No, pero no hace falta que llame usted al banco porque le estoy escuchando y es usted un cobarde. ¿Cómo? Es usted un cobarde, porque le estoy escuchando, tengo la línea pinchada. ¿Y qué? ¿Usted qué hace con mi línea pinchada? Porque tengo la autorización y tengo el poder porque usted no sabe... Usted es un pedazo de... Y me voy a... Como usted me vuelve a decir que soy un cobarde y usted sí tiene que... En mi casa y entonces le voy a demostrar quién es cobarde. Va a estar, carajo. Pedazo de... ¿Me ha escuchado o me ha escuchado? Es usted un pedazo... Le estoy gastando una broma de parte de su hija desde Atrévete de Cadena Dial. Me ha puesto fino. Papá, es una broma. Venga, disculpa. Nada, hombre, un abrazo muy grande. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós, Marta, bonita. Un besote. Hasta luego, hasta luego. ¡Vamos a ver esos carácter! ¡Qué manera!